¡Buenos días, familia! ¡Bienvenidos a su mañanero, señores! ¡Bienvenidos a todos los que se están ya conectando! ¡Bienvenida Jane Canal! ¡Es la primera en comentar! ¡Bienvenida! ¡Un saludo especial para todos! ¡Feliz fin de semana, señores! ¡Llegó el viernes y el cuerpo lo sabe! ¡Carla Campos Ligia, buenos días! ¡Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe! ¡María Hernández, Elena Franco, Carlos Rina Recinos! ¡Viernes y el cuerpo lo sabe, señores! ¡Marlen Hernán, cómo estás! ¡Muy buenos días, Morena! ¡Canales, ya me hacía falta! ¡Face Política, Mau, Isa, Cárcamo, Hugo Roman! ¡Diez de Yuca! ¡Hey, saludos, mi comunidad! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! ¡Hoy el chisme va a estar bueno! ¡Hoy esto va a estar bueno, señores! Porque les voy a contar lo que pasó, lo que ha sucedido Y se va a divertir un momento conmigo aquí en su mañanero Pero, mire, quiero, o sea, la cosa es que hay que empezar suave Hay que empezar suave con esto porque, bueno, usted dígame ¿Nos vamos al grano como el dermatólogo? Sí tengo audio No sé ¿Sí me escuchan? Yo creo que sí tengo audio Estoy monitorizado Y parece que sí Ahí me escriben Yo creo que sí me escuchan Bueno Déjenme lo acerco un poquito más Bueno Vamos a empezar Díganme, díganme, díganme ¿Empezamos con todo o nos vamos despacito? Es que lo que pasa es que Hay que esperar por lo menos unos 5 o 6 minutos Para empezar la tiradera Ya saben, las políticas Pero Para irle contando cómo está la cosa El señor Álvaro Méndez Anduvo pidiendo que los youtubers le llamáramos Que si teníamos algo que decirle Se lo dijéramos Y que le llamáramos Estuvo va de payasear Y payasear Y payasear Pero Bueno Deseo concedido Vamos a hablar un poco de esto Y de lo que sucedió El día de ayer Y también de Unas noticias que tenemos Y vamos a darle Y así fue como recibieron Al candidato a la vicepresidencia del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena Vea qué bonito lo atendieron Amigos Amigos Amigas De Chalaterango Sur Que nos visitan Y nos acompañan Esta noche Un saludo De nombre de parte De nuestro candidato Alcalde Pablito Molina Héroes Próximo alcalde de Chalaterango Sur Además También saludo Antonio Sibirian Próximo diputado Por Chalaterango También A la doctora Rina Araujo Y Carlos Monge Para el Parlamento Centroamericano Mi nombre es Werner Marotín Y soy parte de la fórmula presidencial Con el compañero Manuel Chino Flores Que viva Chalaterango Y que siga la fiesta ¿Cómo lo quiere el público? ¿Cómo lo quiere la gente? Pues es que mire Esto Es así De parte De la población salvadoreña El repudio A esta clase De personas Y políticos Farsantes Como también Es el repudio De la población salvadoreña A todos estos Que se dicen Representante O voz del pueblo O luchadores De los derechos De los salvadoreños Y que creen Que van a poder llegar A sacar al presidente Nayib Bukele Del poder Son gente Ignorante Y vámonos Con todo Porque Ya nos calentamos Con esto Que le tiraron Al señor Huelmer Marroquín Pues resulta Los oídos Paul Monroy se fue a quejar Con Álvaro Méndez Por la tanateada Que le dimos Y dice Paul Monroy Que se divirtió Y la pasó bien Pero yo lo vi Un poquito pálido Señor Paul Monroy Y es fácil Pues cuando estaba Con nosotros Pues él No faltó el respeto Entonces ¿Qué esperan? Y veamos Y veamos Que es lo que estaba Diciendo Cejitas Cantoneras Porque Le dijeron algo A Fe y Política Que anda por aquí Este se lo dedicaron A él Veamos Este tipo Dedicándome Casi 5 horas De edición Para hablar de Álvaro Méndez Adelante Y se unen Porque cuando ya no tiene raíz Todos estos troleros Se unen Señor Álvaro Méndez Usted y sus convintes Son el vivo reflejo Del resentimiento social Usted Señor Méndez Es una persona Que muchos la catalogan De poco hombre Yo lo único que deseo Señor bendito Si el nombre de Álvaro Hay voz Méndez Y el número de teléfono De Álvaro Méndez Es público Público Ahí está 301-537-6700 ¿Por qué no tienen los huevos Ustedes y me llaman? Que te diga poco hombre Directo a ti Decime poco hombre A mí cuando sé quién es Pero si usted Me consigue el número de teléfono Le hablamos ahorita Vaya Mau Que quiere tu número Dice Creo que te va a pedir Consejos de edición Vamos ahorita Yo no entiendo Por qué se ponen A hablar de Álvaro Cuando Álvaro ¿Usted cree que si yo Supiera el número de teléfono Allí porque yo no le hablo Le pego una puteada? Se la pego Consíganme el número de teléfono Y aquí públicamente lo hablamos Consíganme el número de teléfono De este tipo Para que me diga a mí En mi cara Lo que yo soy Pero es de cobardes Hablar Es que ojalá En la próxima Pascua Encuente los juegos Que te hacen falta A ti te hacen falta Cachetón Cachete de chancho Basura A ti si Eso es una basura Y te voy a explicar Por qué es una basura Porque abrís el hocico Hablando de mí Ni me conoces Porque vos Si te pones a hablar de mí Me imagino Me imagino Que el que te dio esa información O no tenés el valor De haberle pedido el número de teléfono Y me hubiera llamado Mire Ahorita me están aquí diciendo Es que el que estaba Era el que El vicepresidente Del Chino Flores Es que tengo Tengo un amigo por ahí Que se fija en todo Si Es el del Chino Flores El que abucharon Dije el de Arena Es que ya como Con esto ya no se sabe Ni quién es quién Usted El de Arena Y del FMLN Son la misma basura Bueno Mira Álvaro Dice de que Hay que decirle Vaya escuchando Lo que él pide Vaya escuchando Lo que él pide Y quién no conoce A la basura De Álvaro Méndez Y no por buena fama Porque el maje Dice que él es famoso Nadie lo conoce Por buena fama Esta basura Es más Yo sé que este video Lo van a ver Así que ahí Está mi número Y si lo andas viendo Y me está viendo Lo más seguro Que el viejo El siete culos O el tambo Culo tambo de gas También lo va a ver Así que Agarren sus palomitas Porque así como ustedes Estuvieron ayer Llorando Ahora me toca a mí Y yo le puedo poner El número de teléfono En el chat Y si quieren Me llaman Pues si quieren Yo sí los voy a dejar hablar Pero de teléfono Y te voy a demostrar Y te voy a enseñar Los huevos que tengo Póngalo Ahí está Donación Por eso hablan Porque como ya no tienen contenido Ahora hay que hablar de Álvaro Aquí está Donaciones Y son vivos Mira solo para que pones el teléfono Ladrones Miren Yo como muchos creadores de contenido Prefiero que ustedes nos den su super chat Cuando ustedes quieren Preferimos que ustedes manden una donación Porque nosotros mantenemos nuestros canales Y necesitamos equipos para ir mejorando Y muchas veces los canales de nosotros son pequeños No son grandes Pero preferimos eso A devenir y tener que limpiarle los zapatos A Simán O a pedir 6 mil dólares por una campaña política De anuncios que no te dieron Porque este Álvaro Méndez pidió 6 mil dólares a Joel Para llevarle la publicidad en la campaña política 6 mil dólares mensuales en un canal de YouTube Que ni tan siquiera alcanza las mil Las tres mil visualizaciones por programa Le pedía 6 mil dólares Al señor Joel Sánchez Por llevarle la publicidad Y venís y te burlas Porque si la gente quiere regalar un dólar La gente quiere regalarte un super chat Un super sticker ¿Y a vos qué, maje? ¿A vos qué? Viene Mau y te dice ¿Qué hiciste con el dinero que te enviaron Para disque formar un partido político? ¿Por qué no salís y le decís a los suscriptores Álvaro Méndez ¿Qué hiciste con el dinero que la gente te donó? Pero si es que alguien te donó Yo creo que tus propios cheros te han deber donado ¿Qué hiciste con el dinero que te dieron Para cuando ibas a hacer un partido político? ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Qué explicaciones le diste a la gente? Si al final del día no hiciste nada Ah, pero te venís a burlar Porque ponemos donaciones Preferimos pedirle a la gente A la gente que ve nuestros canales Que le gustan nuestros contenidos Que pedirle a una basura de la oposición O vender nuestras opiniones O vender lo que nosotros publicamos Ya sea al gobierno Hey, gracias gusanito, gracias Mire, ahí está Ahí está Yo prefiero a alguien del pueblo salvadoreño De la diáspora Que nos quiera regalar un super chat Un super sticker Gracias a ti de Yuca, bendiciones Que vendir Y tener que caerle mal al pueblo Y vender mi opinión Para ahora darle gusto a Joel Sánchez Porque 6 mil dólares Le pediste a Joel Sánchez Para llevar su campaña política En tus redes sociales basuras Que no alcanzan Ni las 3 mil visualizaciones por día En tus en vivos de 3 horas Y en páginas de Facebook basuras Que tampoco tienen nada Laico, católico, Mau Caballero Lo voy a buscar Me voy a encargar de él Y le vamos a hablar aquí en público Es más, si usted lo conoce Mándeme el número de teléfono Si lo tiene Para pegarle una rastradita Aquí en público O que me llame, díganle 301-537-67 Vos pedís que te llames Vaya, sigue escuchando Sigue escuchando Sigue escuchando Mire Yo no sé Yo creo que Paul Monroy Yo no sé dónde me huelió Yo no sé dónde me huelió Pero escuche lo que estaba diciendo Paul Monroy Hey Liliana Guzmán Hey, gracias hermano Gracias Yo algo le digo Nosotros Yo no pongo el código QR Pero si tenemos habilitados Los superchats y todo esto Nosotros somos canales pequeños Y la mayoría de lo que obtenemos De ganancias de YouTube Lo invertimos en la creación De este contenido Hey, gracias José Ramos Hey, gracias Bendiciones Bendiciones Hoy es mi día Hoy es mi día Bendiciones a todos Gracias familia De verdad Lo invertimos Gracias Hey, gracias Carlos González Gracias, gracias Lo invertimos Para que la gente Tenga una mejor calidad De video y de audio Y eso es lo que estamos tratando Pero nosotros No le fuimos a pedir a Simán Que te quede claro Nosotros no le fuimos a pedir a Simán Hey, gracias por todos esos likes Créanme que todo Todo es Todo 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 es bendición Sus likes Sus comentarios Sus donaciones Créanme que A mí La familia Aquí me ha Me ha ayudado mucho Y me ha motivado A estar haciendo Todos los días El mañanero Yo me despertaba A veces Un poquito más tarde Y ahora me tengo que levantar Temprano A preparar todo el mañanero Pero para mí Es un gusto Venir a volarles Riata Bueno Paul Monroy ¿Dónde me hueliste Paul? Oiga lo que dijo Paul Monroy de mí ¿Dónde me hueliste? Oh, quiero saber El bicho ese A los guanacos Todavía huele a miado O sea, es un Hey, gracias Gracias, gusanito Hey, en serio En serio Gracias, familia Yo 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 Les agradezco Todo lo que están donando En este día Gracias, gracias Les digo Es para Para que lo sepan Pronto Queremos cambiar la cámara De la webcam Que tenemos Por una cámara Que ya nos recomendó Mau Y todo lo que nos están regalando Este día Va para esa cuenta Gracias Y Álvaro Méndez ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Bueno ¿Dónde me hueliste Paul Monroy? Perdonen Gracias a todos Gracias ¿Dónde me hueliste Paul? El bicho ese A los guanacos Todavía huele a miado O sea, es un bicho mal creado Que hasta aquí Le sentimos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias En serio Familia En serio Muchas gracias En serio Muchas gracias Gracias por Lo que están haciendo Por mí hoy Gracias En serio Yo jamás Yo jamás Yo jamás he sido De pedir Jamás Jamás Solo abrimos Los super chat Gracias Bendiciones Realmente Jamás Hemos sido De pedir Pero Todo Todo Gracias A ustedes Yo sé que Lo hacen de corazón Y estoy muy agradecido Por lo que están haciendo En este momento Gracias Porque lamentablemente Hay gente Que salió de acá Del país Y hay gente Que no tuvo educación Pues vea Entonces Es su lenguaje Es su estilo Por lo cual Pero que En tus dos minutos Te ultrajen Hagan lo que quieran Y te dejen hablar Pero imagínate Ese chipuste de estiércol El tío Nahí Es un prietillo Que cuando vos vas caminando Tienes que ver No patearlo Es un chipuste Pero tío Ahí estás viendo Va tío Nahí De estiércol Es tan acomplejado Que ni la foto Pone en el perfil Porque es tan feo Pero es tan feo El maestro Que con la foto Te da miedo Entonces Vos ya conociendo El otro Que es el gran tufo Ambiado que tiene Y mira Y que lamentable Alvarito Había uno Que supuestamente Trámite de España Uno que se la pica De prepotente Gracias Yo tengo Un estudio Mejor Que cualquier Canal De televisión De El Salvador Imagínate Que tipo Más abusivo Cuando vive allá En un cuchidril Ahí en España En un apartamentucho Ahí de 4x4 Y pone una cortina negra Entre la cama Y el teléfono Que transmite Para que no le vea El desorden Que hay que tener ahí Diciendo que tenía Mejor producción de TCS Y el tipo Y el tipo No sabe Que es un paquete Agrícola Y una bolsa Solidaria Un youtuber Que está doctrinando A todos los seguidores Del talibán No sabe Que es un paquete Agrícola Y una bolsa Solidaria Porque me atacó Con un video Editado De otro youtuber Que se llama Wow Gracias En serio Gracias Gracias De corazón Muchas Gracias Realmente Me han dejado Sin palabras Mi gente Mi familia Me han dejado Sin palabras Muchísimas Gracias Dios Se los pague Dios Lo bendiga Y de corazón Vamos a seguir Dándole A estos Gracias Gracias La verdad No tengo palabras La verdad Gracias Porque eso Me han editado Videos y han hecho Cosa falsa Entonces No saben La diferencia Alvarito Entre una bolsa Solidaria Que el gobierno Regaló Fíjate que el tipo Me dice Que la bolsa Que el gobierno Regaló Llevaba semilla ¿Pero qué dijo De qué? De frijoles O de arroz Terrible Imagínate Alberto Luego el otro El que lleve A meados Todavía El tipo Diciéndome Imagínate Alvarito Cuando yo le dije Que el gobierno Este En la historia De cómo se llama De comiso de cocaína Y de otras drogas Es el gobierno Que menos ha un incautado En relación a los anteriores Y mira El tipo se puso morado Y me decía Que acabo de incautar 1.4 Y a mí me daba risa Porque si el frente En un año Incautó casi 14 toneladas Y estoy diciendo Que Bukele Es el que más Ha incautado En 1.4 toneladas Fíjate que el idiota Este Del que ya he De ameados todavía De ese algo Guanaco Me dice ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que no hay que Acarar cuánto Y la primera pregunta Que me hace el estúpido Convénzame De que vote por usted Y sabe Porque es el cabrón El bicho es Porque dijo Que no quería mi voto Ey, gracias Muchas gracias A todos Familia De nuevo Agradecerles Todos Por esos Super chat Esos stickers Los que se están Suscribiendo Al equipo Muchas gracias Gracias Bendiciones Realmente Gracias Mil gracias Mire El gobierno Del salvador Ha marcado historia En lo que ha estado Atacando a la lucha Contra el narcotráfico Pero Dice Paul Monroy Que huelo a miado Yo no sé Donde me hueliste Pues la verdad Yo no sé Ey Madre mía Gracias Gusanito Ey Gracias Gracias En serio Muchas gracias 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 Bendiciones Bendiciones A cada uno Realmente Realmente No tengo Palabras Como agradecerles En este momento Gracias Dice De que De que huelo a miado Yo no sé Donde me hueliste Paul Gracias Gracias Eliseo Dios te bendiga Bendiciones Mire El punto es este El punto es este Dice Que lo llamen Y dijo Que lo llamen Que le digan las cosas Que tengan los huevos Y Paul Monroy Dice que nos fue a huevar Y que huelía a miados Pero mire Escuche bien Quieren respeto Y hablan de respeto Y escuche como se le fueron a Felipe Wright Tyson Dale Dale Aló ¿Cómo estamos Felipe? Aló ¿Cómo estamos? Bien ¿Quién habla? José José Si de aquí de Mérida Que el día que te viene Que echamos Hay una comidita Ahí en el festival Guanaco ¿Cómo estamos? ¿Cuándo vas a venir por acá De nuevo? Ah Eh No No sé No sé ¿Pero van a hacer Alguna reunión pronto? No 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 tengo planes No No pero con la gente De nuevas ideas ¿Cómo dices? ¿Cuándo van a venir De nuevo Con nuevas ideas Por estos lados? No No tengo ningún plan Sí No tengo ningún plan Semejante estúpido Te llamo Álvaro Méndez Caíste Estás en vivo Cobarde Cuando querrás hablar de mí Aquí te queda mi número de teléfono Contestas No seas maricón ¿Oíste? ¿Qué? Álvaro Méndez Te está hablando Álvaro Méndez Ha hecho dos programas Hablando de mí Aquí te queda mi número de teléfono Si querrás Estás en el aire Te está escuchando toda la gente Gracias Son un cobarde Gracias Gracias bro Muchas gracias Gracias De basura Dos programas Te has hecho hablando de mí Decime qué es lo que me querés decir a mí Cuando te hablas en el programa Decímelo ahorita Que estás al aire Dímelo O te vas a correr Gracias Alejandro Castañeda Creo Muchas gracias Contesta Ya Ya los dos Pachachorco Ya no Márico Bueno Pero la diferencia Es que el estico La diferencia Es que el estico Ey Gracias Consulting Muchas gracias Ey Bendiciones En serio Sea lo que sea Like Todo lo que Me están donando Se los agradezco Bendiciones Like Compartidas Suscripciones Todo Todo Superchat Todo Muchas gracias Bendiciones Muchísimas gracias Wow Hoy realmente Esta gente Me ha dejado Sin palabras Mostrándome todo su apoyo Gracias mi comunidad Mire Mire esto Aquí A qué quiero llegar Con todo lo que estoy mostrando Es que Esta gente Habla de que Tenemos que tenerle Un diálogo Con ellos Y cómo vamos a tener Un diálogo Con este tipo De gente No hay intervención Que hagan Estos tipos Que no los mencionen A ustedes Al profe Julio Aquí llega lo chido Es que están Inculados De ustedes Yo creo que Pero Paul Versión mía Vamos más adelante Al chino Le hicieron lo mismo Y el chino le dice Mira ya te dejé hablar Déjame hablar a mí Y es una vergüenza Cuando el chino Estaba hablando Se metían a cada rato Y lo mismo contigo Que no te dejaban hablar Y es que estos creen Que gritando Tienen la razón Mira Alvarito A mí el concepto Me gusta El concepto Te soy honesto Me gusta Ese de los vulcan Todos contra uno O sea Porque hay que tener Los pantalones Bien puestos Y a una baja Una cuarta Abajo del ombligo Aquellos bien grandes Para meterse A un gallinero De esos No Eso es verdad Eso es verdad Pero Está bien Mira yo no Yo no me opongo A que cada quien Tenga su estilo Que te puedan Putear Que te digan Su lenguaje Porque lamentablemente Hay gente Que salió de acá Del país Y hay gente Que no tuvo educación Pues vea Entonces Es su lenguaje Su estilo Por lo cual Pero que En tus dos minutos Te ultrajen Y hagan lo que quieran Y te dejen hablar Pero imagínate Ese chipuste De estiércol El tío Nahí Es un prietillo Que cuando vos Vas caminando Gracias gusanito Gracias Tienes que ver No patearlo Es un chipuste De estiércol Que es tan acomplejado Que ni la foto Pone en el perfil Porque es tan feyo Pero es tan feyo Es más eso Que con la foto Te da miedo Entonces Por eso solo Saca las cejas Dice Voy a ir conociendo El otro Gran tufo enviado Que tiene Saludos hasta Bélgica Saludos Y que lamentable Alvarito Había uno Que supuestamente Trámite de España Vea Si Aquí estamos Viéndolo ya Del programa general Vamos a ver Si nos vamos A ir adelantando Gracias a todos Los que están conectados 580 conectados Esta mañana Apóyenme con ese Super like Porque este video Se tiene que ir Viral Gracias a ustedes Aguantar la cordura Pero yo me moría La risa por dentro Este tipo No hay ni tan siquiera Conocer La sala de recepción De TCS Diciendo que tenía Mejor producción De TCS Y el tipo No sabe Que es un paquete Agrícola Y una bolsa Y una bolsa solidaria Y este pasmado Todavía sigue creyendo Que hay residuos Un youtuber Que está Doctrinando A todos los Seguidores del Talibán No sabe Que es un paquete Agrícola Y una bolsa Solidaria Porque me atacó Con un video Editado De otro youtuber Que se llama Diferma Que yo pensaba Que iba a estar allí Y ahí me lo quería Cepillar Yo junto Con el otro Cinco Yo vi que un circo Era eso Se la sabe Mira mira Voy a subir el video Voy a subir el video Álvaro Voy a subirlo Esperen que todavía Viene lo bueno No se vayan No se vayan Es que miren Este es el problema Ellos empiezan A insultar Y a decirle Talibán Y a vernos Como pasmados Pero cuando Ya nos le dejamos ir Ya nosotros Somos los malcriados Los maleducados Eso es imposible Vamos a ir buscando Y te digo Te repito Yo estoy acostumbrado A ver debates Acá bien presentables Bien organizados Y todo Y antier Creo que hablé Con Roberto Silva Aquí en el programa Y me estaba rogando Que fuera allá El muchacho Ese otro loco Enfermo Drogadicto De Las Vegas El 24-7 No vas Porque tienes miedo Ya Paul te dijo Que es bonito Un debate así No Que eres un debate Ordenado Y como Le llamas A Felipe Tyson A medianoche Para insultarlo Y vos Solo una persona educada Ese sueño No se lo voy a comunicar Creer que a mí Regresamos tú Pero esto Y hasta me dolía Así como La cara Cuando vos te reís Pero Creía decir Pues bueno Te voy a cansar Es que mira Es que fue divertido Fue divertido Tal vez Dos que tres Si preguntaron Cosas importantes Pero de ahí para allá Fue un Un show Que mira Está bueno Yo digo Si vos fuera Y el profe Julio fuera Que lo anhelan Ahí yo siento Que eso rezan Todos los días Para que ustedes Vayan un día A una tiradera esa Pero mira Está bien Para que te dé Que te tutelien Pues eso Esa es la única forma Que ellos pueden desahogarse Pero que te den Dos minutos Para quitarte Es que lo legal Sería Mira por lo legal Sería que hable uno Tres minutos De ahí te tiene que dar Tres minutos a ti Que hable el otro Y regresas tú Pero esto Van a dar la vuelta Y a ti Vamos a ver Ahora Ahí me sacó Otro que yo Lo ando buscando Lo ando buscando Tranquilo Porque yo me río Con ustedes Por las payasadas Que dicen Por aquí estaba alguien Llamándolo Y le están jodiendo A demandar Ahorita viene De lo bueno Espérenme Nosotros Vamos a llamar Vamos a ver Para que desahogue Sus penas Y aunque dicen La palabrota De poder hacer esto Por aquí vamos Es una propuesta Pues O sea Porque le están diciendo Que es lo que puede hacer Que no lo hace Es diferente Pues cojo Que aquí va la llamada Que le hice En más Yo veo que Los candidatos Que a veces se conectan Es porque están Escuchando lo que Ustedes están diciendo En más A veces ni tan solo Nosotros Se proponen Sino que ustedes mismos Hay gente que llama Y dice Deberían de tal cosa Tal cosa O arena hizo tal cosa El frente o tal cosa Que porque ha sido arena El frente No importa Si las cosas eran buenas Y van a venirse al país Hay que hacerlas Pero Paul Es que aunque tú les digas Ellos no entienden Paul Porque vaya Si yo fuera Nayib Bukele Lo primero que hubiese hecho Lo primerito que hay que hacer Es Crear un buen sistema De seguridad ¿Qué te quiero decir con esto? Ahí va Ahí va Aló Buenas noches Con quien tengo el gusto Espérate Espérate Y lo voy a poner en contexto Y lo voy a poner en contexto Esto se da Porque este Tipo dedicándome Casi cinco Oiga Así que ahí Está mi número de teléfono Y te voy a demostrar Y te voy a enseñar Los huevos que tengo Donación De haberle pedido El número de teléfono Y me hubiera llamado Es más Yo sé que este video Lo van a ver Así que ahí Está mi número de teléfono Y te voy a demostrar Y te voy a enseñar Los huevos que tengo Póngalo Deseo concedido Álvaro Méndez Deseo concedido Gusto Buenas noches Quería felicitarte Por tu programa Gracias Buenas noches Quería decirte Que Te queremos agradecer Gracias Que nos estás Ahí promoviendo Y te estamos ayudando A que la gente Te vea Gran hijueputa De mierda Quería que te llamáramos Para decir El pedazo de mierda Que sos Te habla Los guanacos Semejante Hijo de sesenta Putas Oí bien Pedazo de mierda Yo no soy Yo no soy Costarricense Álvaro Yo soy Salvadoreño Y a mí No me digas Que no te llamen O que te llame Porque yo Te lo concedo Decías Que lo que nos poníamos Decías Dices Que no me conoces Que no sabes Quién soy Y dice el profe Que quiero agarrar Fama a tus costillas Y te digo En ninguna De tus redes sociales Se ve que Tengas números Para eso Si sos el payaso Sos el meme Y pediste Que te llamáramos Que te llamáramos Y te dijéramos Las cosas ¿Dónde estaban Tus huevos? ¿Dónde están Los huevos De Álvaro Méndez? ¿A dónde? ¿Dónde están Los huevos De Álvaro Méndez? Quiero saber ¿Dónde te quedaron Los huevos Álvaro Méndez? ¿Dónde te quedaron Esos huevos? ¿Dónde? Buenas noches Quería felicitarte Por tu programa Gracias Buenas noches Quería decirte Que te queremos Agradecer Que nos estás Ahí promoviendo Y te estamos Ayudando A que la gente Te vea Gran hijo de puta De mierda Quería que te llamáramos Para decir El pedazo de mierda Que sos Te habla Los guanacos Semejante Hijo de 60 Putas Oí bien Pedazo de mierda Y por qué Me colgaste Y no que me ibas A enseñar Tus huevos Gracias Gusanito Gracias Gracias Bendiciones Mili Gracias También Gracias Mili Hernández Gracias Bendiciones Me dijiste Que me los Ibas a enseñar Pero yo creo Que se te fueron Para adentro Cuando viste La cosa seria Cuando viste Que yo no soy Yo no soy Tico Yo no te voy A yo no te me voy A quedar callado Al Tico Le llamaste A medianoche Y lo insultaste Y lo insultaste Y te burlaste En público De él Y por qué No sostuviste La llamada Conmigo Maje Porque a mí Te me corriste Ah pero No quedó ahí Me volvió A llamar Y aquí Fue él El que me llamó Cabal Como dijo Por morrón De risa Sirve Imagínate Qué buen respeto Espérate ¿Quién es ese vos? ¿Quién es ese? Ese El bicho Que ella llamaba O vos Que dice Que El que El que Ha de ser un voto Yo estoy de acuerdo Con si este está Enculado de nosotros O de vos O del profe Julio No, no, no Uy Yo no le hago eso A mí me gustan las mujeres A mí me gustan las mujeres No me gustan los otros A mí no me estén Involucrando en esa vaina Yo no embarro Y estos son los que Me están invitando a mí A debatir Esta basura Dale dos minutos Que habla Alvarito Para que vea Llamá de nuevo a vos Espérate Aquí me están llamando a mí No, no, no El famoso Yo lo voy a llamar Para que desahogue Yo lo llamo Te vamos a hacer famoso Vos me vas a hacer famoso Álvaro Tus payasadas Gracias, gracias Cusanito Gracias Vos me vas a hacer famoso Tus puteadas Las puteadas que te doy Tal vez Tal vez eso Tal vez eso Porque va a haber la gente Cómo me cagué de risa Con vos Y oiga Oiga, oiga Póngale Póngale Lo que me da risa Que uno como salvadoreño Dice Mira, mira Y se hace burla Después De lo que yo le digo Y después sale él También diciendo Mira Entonces Es que estos más Están pendejos La verdad Llama Llama Para que desahogue Nosotros va a llamar Vamos a ver Para que desahogue Sus penas Vaya Desahogaste vos Dale Mira Álvaro Mira Habla pues Apurate No te puede ver No, es que tampoco Vos me mandaste Cerote No Pero espérate Espérate No seas pendejo Y ese viejo cerote ¿Por qué no viene Si nos enfrentamos Por lo menos El viejito maricón Mira Por lo menos Este viejito maricón Tuvo la usadía De enfrentarnos Vos querés Dos minutos vos Dos minutos nosotros ¿Ok? No, si es que Yo no te necesito Yo tengo un programa Y es famoso Yo no te necesito A vos Sin ofensas Por eso te estoy diciendo ¿Y por qué querés Que yo vaya Si es que yo no necesito De ustedes? Callate pues Hijo de puta No, si es que Vamos a hablar O no vamos a hablarte Este no es tu programa Este es mi programa Y aquí mando yo Cabrón Imbécil Pero no dijiste Que tenía huevos Pues Álvaro No dijiste Que tenía huevos Pues Puede ver No, es que tampoco Vos me mandaste Cerote Yo estoy de acuerdo Este está enculado Me volvés a llamar Y me volvés a cortar O sea ¿Qué ondas? ¿Cuál era el miedo? Pues Mira Tengo 797 Casi 800 personas En este momento Conectadas Ayer vos tenías Ni 400 personas Tenías conectadas En tu en vivo Así que Para los que se lo perdieron Se los traje pues Y ya le dije a mi gente Perdónenme Perdónenme Hoy es el día De las groserías Así que le pido Que me disculpen Si esos sentimientos sensibles Perdónenme Perdónenme Pero es que este perro Ya días la traía Que nos venía Nos venía Nos venía O de vos O del profe Julio No, no, no A mí me gustan las mujeres A mí me gustan las mujeres No me gustan los otros A mí no me estén Envolucrando en esa vaina Yo no embarro Y estos son los que Me están invitando a mí A debatir Esta basura Dale dos minutos Que habla Alvarito Para que vean Llamas de nuevo A vos Espérate Aquí me están llamando A mí No, no Yo lo voy a llamar Para que desahogue Yo lo llamo Te vamos a hacer famoso Le vamos a llamar Le vamos a llamar Para que desahogue Nosotros vamos a llamar Vamos a ver Para que desahogue Gracias, gracias Gracias mi hermano Gracias a los que están apoyando Gracias por eso Superchat Dios los bendiga Gracias, gracias señores Wow Bendiciones Realmente Gracias familia Por el apoyo Que me están demostrando Este día Gracias También ustedes Apóyenme con ese like Hombre, el like Es de choto Hombre, no sean así Hombre, bendiciones Vaya, desahogaste vos Dale Pero, ¿por qué me cortaste? Me invitas a desahogarme Y no me dejas, maje Y no me dejas Mira, Álvaro Mira Habla, pues Apurate No te puede ver No, es que tampoco Vos me mandaste No, pero Espérate Espérate No seas pendejo Por lo menos El viejito maricón Mira Por lo menos Este viejito maricón Tuvo la usadía De enfrentarnos Vos querés Dos minutos vos Dos minutos nosotros ¿Ok? No, si es que Es que yo no te necesito Yo tengo un programa Y es famoso Yo no te necesito a vos Sin ofensas Por eso te estoy diciendo ¿Y por qué querés Que yo vaya Si es que yo no necesito De ustedes Callate pues Hijo de puta No, si es que Este no es tu programa Este es mi programa Y aquí mando yo Cabrón Imbécil Aquí no es tu programa Aquí mando yo Y yo decido Si hablas o no Cabroncito ¿Me entiendes? Aquí se respeta Aquí no es usted El que manda Y esperate Mira cómo empieza Aquí Mandamos nosotros Cabroncito Lo que te dice Ey Callate Mirame Qué estúpido Por el teléfono Te van Ya te voy a poner Donde Álvaro le dice Mirame al bicho Viejo culo ¿Por qué no tuvieron Los huevos De mantener la llamada Y decirme Lo que están diciendo Ahorita Cuando yo no Puedo responder Quieren llamarme Llámenme basuras Llámenme Este es el que Este es la basura Ah este es el del tiktok Si 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 Este es el del tiktok Ah ya lo reconocí Este es el barba De chivas Este es el drogo O el que Pesta miado Es el que Pesta miado Oh el que Dijo que lo convenciera Que votara por mí Es que este estúpido Anda buscando fama Este hijo de su madre Todavía no No sabe lo que Es debatir Es que Bueno Esta es repetidora Del otro estúpido Del dictador Eso es lo que pasa Y esta mierda Nunca Nunca fueron A la escuela Hombre Imagínate 1800 puntos Gandé En la PAES Cuando me gradué De bachiller Señor Señor culo Tambo De gas Que Aplacé Inglés Aplacé Inglés Es otra cosa Que no sabía De inglés Y todo eso Es otra cosa Pero Pero Que yo Que yo No tenga Educación Es falso Pero Como voy A tener Educación Con basuras Como usted Barbechivo No hombre Esta barba Si es de hombre No joda Si me la dejo Más larga Parezco árabe Entonces no Mejor me la vuelo Y repetidora De mi emperador Como dice el tóxico De mi presidente Con todo gusto Yo me vuelvo Una repetidora Del presidente Para decirle al mundo Que el salvador Ahora es diferente Hey Gracias Gusanito Gracias Realmente Gracias hermano Por tu apoyo Gracias Gracias por tu apoyo Bendiciones Ese Ese Es un orgullo Que una basura Como ustedes Me llamen Repetidora De mi presidente Es un honor Es un gusto Y eso Que voy a ir preso Preso Porque Cuál es el delito De venir y decirle A la gente Que ustedes son Un pedazo de basura Que se empachan Con el que se deja Que se empachan Con el que pueden Ustedes se empachan Con el que se deja Mangonear Y con el que se deja Insultar Quieren que uno Los trate con Respeto Y lo quieren Insultar a uno Cuando uno Les habla bien Entonces Que esperan Le llamaron A Felipe Wright Tyson Estabas pidiendo Que te llamáramos Y a la hora Que te llamamos No nos respondes Te llamamos Te decimos las cosas En la cara Nos colgas la llamada Y después se quedan Ladrando como viejas locas Porque no mantienen La llamada Y nos dicen Lo que están Allí diciendo Después cuando cuelgan Aquí ve Faciles Yo ahí les estoy Poniendo mi número De teléfono En el chat Llámenme Si quieren A ver si tienen Los huevos A ver si tienen Los huevos Porque yo no les voy Yo no les voy A colgar La llamada Majes Yo les voy A responder Yo no les voy A colgar La llamada Pero eso sí Los voy a putear Como se merecen Callate Mirame Le dice Cuando ha visto Que por una Teléfono Se va a ver En el programa En el programa De nosotros Quiere venir A mandar Este cabrón No sabe Con quien Se ha topado Mal parado Buenas noches Con quien tenemos El gusto Hello Hello No lo que pasa Es que estaba Haciendo frío Estaba haciendo frío Y no había puesto El calentón Hombre No es que me gusten Los colores De los frentudos Pues sí que Allí le acabo De pasar tu número Allí al Al bicho salvadoreño Porque me estaba Demar Dicho Aquí los dos Los miramos los videos Porque vos Vos sabés Que aquí Andamos en las Juegas Aquí está hablando Con el bicho 24-7 Somos colegas Somos colegas todos Entonces mira La gente quiere ese show Ey gracias Gusenito Dios te bendiga Muchas gracias Por tu apoyo Bendiciones Gracias Gracias mi hermano Mira vos Quien te recomendó Que hablaras bien Ahorita en el programa Porque hoy sí Estás hablando bien Una cosa es El show Que nosotros hacemos O de verdad Eras tus sueños Hablar conmigo Confesate La verdad Hombre vos Relaja la dona Yo te estoy hablando bien Me estás diciendo Que no me enojes Te hago una broma Y te enojas No freyes Entonces que estamos Bicho Está bueno Bicho Bicho Escúchame Escúchame Si te ofendí Te pido disculpas Lo hago públicamente No hay nada Alvarito No hay nada Papa Aquí todo es Todo es el de Que andamos en política Nos vamos a dar Verga Y entre salvadoreños Somos salvadoreños Ya en política Ya en política Que te valga Verga Dale Dale No te detengas Tú llevas tus ideales Nosotros llevamos el nuestro Álvaro Y aquí cada quien Lucha por lo que cree Que es De beneficio Para el pueblo salvadoreño Eso es lo que yo pienso De allí Para allá Estás abierto Con nosotros Lo que tú dices Es muy correcto Dos minutos Cada quien Un moderador Que lleva el tiempo Hijo de puta Que no se quiera callar Silenciado el micrófono Y lo vamos a dar Verga Me llega Me llega Me llega eso Y mira Te voy a dar una idea Porque la idea Es de ustedes Me gustaría que estuvieran Tres de ustedes Y tres de los que piensan Distinto Para hacer un Y un moderador ¿Verdad? No está bien Está bien Alvarito Méndez Yo sigo eso Es correcto Me entiendo Eso es lo correcto Pero mira Bicho Bicho Mira Solo al instante Y cero malas palabras Cero malas palabras Acordate Eso cero malas palabras No quiero que ese día Que entre ustedes Y nosotros Devastamos Haga malas palabras No Mira Eso es paja Eso es paja Ya la mala que vos tenés No hay uno De cien palabras Que dicen Cien todos son malas Pero está bueno O sea Es que mira Yo no veo el problema De las malas palabras Porque es un programa Para adultos Tal vez lo que es Pero pone gente de nivel Si Amaro Dice que van a ir Tres de la oposición Lo que es Pero Me vayan Tres de ustedes Porque No se va a poner Y pone Y pone Y pone Hay retorno Hay retorno Chequea ahí Que hay retorno Bicho Chequea ahí Tiene retorno Ya está Ya está Vamos a coordinar Hermano Es un gusto Yo te digo Yo te he hablado No te he ofendido Y pues igualmente Alvarito Méndez Disculpa brother Yo siempre te lo digo En mis videos Dejo tu logo allí Y vos sabés Que otro Pero antes A mí se me hace Que te obligaron A llamarme Entonces ¿Para cuándo Lo dejamos? Cuando Cuando querás Siempre Mira Número uno Número uno No malas palabras No malas palabras Yo me agarro Porque no malas palabras Yo creo que Mira Mira Que le estoy gritando Vaselina Para el profe Julio Estamos para proponerle A la población salvadoreña ¿Ok? Estamos para llevar Lo mejor en crítica Constructiva No para llevar El desvergue ¿Me entiendes? Si desvergue queremos Puta Hay vergo de mierda ¿Cómo podemos Hacer los mierda? ¿Me entiendes? Pero aquí Vamos a demostrarle A la población A darle lo que tú tienes A darle lo que tú tienes Y lo que nosotros tenemos Es todo, brother De allí para allá Vos andás en política Y nosotros también Vos tenés la misma democracia Que nosotros Si tu onda es Estar atacando al gobierno Dale, loco Si nuestra onda es Estar defendiendo al gobierno Somos libres también ¿Me entiendes? Pero hay que Llevar ese show A tu público Y a nuestro público No es que esté cagado Para los que están diciendo allí Que estoy cagado Estoy haciendo algo Éticamente Y socialmente Con nuestro colega Álvaro Méndez No es estar cagado Es estar hablando Las cosas como son Y queriendo algo como es Para los señores Eso es de hombres Es que mira Debatir es de hombres Bueno Miren señores Yo les voy a decir una cosa Yo les voy a decir una cosa Y esto Lo digo como a lo guanaco Yo me disculpo Porque yo me he calmado mucho De decir groserías Pero hay veces Que este tipo de gente Te saca la onda Hombre ¿Cómo uno va a poder venir Y estar bien tranquilo Con este pedazo de basura De Álvaro Méndez? Llaman drogadicto Al presidente Insultan al pueblo salvadoreño Dicen que le llamen Que van a hacer Que van a recibir la llamada Y a la hora Y a la hora Te cagaste Y te measte Álvaro Méndez Te cagaste Y te measte Cuando te llamé Así como Paul Monroy Se cagó Y se meó Cuando lo enfrentamos Ahora sale de que Paul Monroy Fue a dar una buena escuela Cuando lo que hizo Fue a dar vergüenza Ahora Álvaro Méndez Dice que Quiere algo de altura Algo de clase ¿Cuándo ha tenido Algo de clase Álvaro Méndez? Si es un lambiscón Que andaba pidiéndole 6 mil dólares A Joel Sánchez Para llevarle la publicidad En su basura De red social Que nadie ve Simple y sencillamente Te ha gustado Insultar al pueblo Te ha gustado Insultar a la gente Te ha gustado Hacer lo que querrás En tu programa De dos pesos A ver si cuando Nos veamos En un programa Donde vos No me podás silenciar Vas a aguantar Las puteadas Que el pueblo salvadoreño Te quiere dar Porque al final del día Aquí no se trata De que yo lo sienta Que solo yo Hay un montón De gente aquí A la que le caes mal Maje Un montón de gente Que no te tolera Porque si no Si realmente Fueras una persona Famosa Como decís No tendrías Que andar detrás De Joel Sánchez Y ahí A saber a qué arreglo Llegaste Porque el doctor Freddy Amaya Fue el que nos dijo Que le pediste 6 mil dólares A Joel Sánchez Para llevarle la campaña Eso yo no me lo inventé Ahí está el video Donde el doctor Freddy Amaya Parte del equipo Del candidato Presidencial De arena Ha dicho Que vos querías 6 mil dólares Para llevarle la campaña Publicitaria A Joel Sánchez 6 mil dólares Mensuales Mensuales Eso pedía Pedía Perdón Pedía A veces ando medio Mudo Pedía Álvaro Un loco ¿Enamorado de quién Señor Profe Julio? Es más Lo invito también A que me siga En el Instagram Señor Profe Julio Para que vea Ahí no publico Casi política Ahí publico las fotos Cuando ando en la calle Vagando Cuando salgo Pero de ahí Por lo demás Si usted está enamorado De mí Profe Julio Ahí puede verme En el Instagram Hombre No se preocupe Mire Antes estaba más pechito Ahora ya voy gordo Pero al verle las nalgas A usted Que parece culo De tambo de gas Ya dije Que ya me voy a meter De nuevo al gimnasio A hacer ejercicio Y al final del día Nosotros como salvadoreños Lo que estamos haciendo Es defendiendo A nuestro presidente Defendiendo a nuestro país Algunos le van a molestar Las malas palabras A otros no les va a parecer Las malas palabras A otros si les va a gustar Pero al final del día Este tipo de opositores No merece Ningún respeto Hacia ellos Porque si ellos Son capaces De mentir Engañar Y señalar A nuestro presidente Señalar A nuestro presidente Por salvarle la vida A los salvadoreños Por meter un cerco militar Por haber hecho algo Por el pueblo Créame que yo No estoy Para apoyar Ni respetar A este tipo de basura Vuelvo y te repito Álvaro Méndez Si pedías Que te llamáramos Y nos colgás La llamada Yo no soy Yo no soy Costarricense Yo soy A lo guanaco Maje Y conmigo Las cosas Como son Y espero verlos Muy pronto Porque esa puteada Ya pude con Chiquillo Periquillo Ya pude con Paul Monroy Y ahora voy Con vos Y ese gusto Lo vamos a tener Así que familia Me despido Ahora De este Mañanero Ha sido un gusto Mañanero Edición especial Las puteadas De Álvaro Méndez Ey hermanos Apóyeme Con ese poderoso Like Por favor Muchas gracias Apóyeme Con ese poderoso Like Con lo que Nos vamos A A A ser más Recomendados Este video Pero la verdad Le digo Me cagué De la risa Con este Álvaro Méndez Yo pensé Que iba a ser Más machito Yo pensé Que iba a ser Más machito Mau Yo pensé Que iba a ser Más machito Álvaro Méndez Pero yo Yo vi que no Yo vi que no Ey gracias Gracias Fíjate Yo no sé Que está pasando Con el sistema Que no puedo Agregar Agregar Moderadores No lo he podido No lo he podido Arreglar Uy no Perdón Es que Ay perdón Perdón Agregar Como Espérenme Es que Yo creo que Si No No estoy seguro Agregar Es que No sé Perdónenme Es que Por Perdóname Por Por No sé El sistema No me permite El sistema No me permite No sé Que está pasando Ya días Tengo ese El problema Perdónen Perdónen A Gusanito Creo que le he dado Una llave Si También Ay perdónenme Bueno Señores Me disculpo Yo no sé No he podido Arreglar esto Hay muchos Que quiero agregar A mi equipo Porque son fieles Aquí están conmigo Pero yo no sé No me permite Agregar Moderadores Y la verdad Que Oh ya Tienes llave Pero es que Me aparece Como que no Tuvieras Ok Bueno Gracias Bueno Antes de irme Agradecerles A Gusanito Agradecerles A todos Por su Super chat Por sus Donaciones Que enviaron Este día En serio Gracias Este día Me han bendecido Mucho Gracias Muchas gracias De una manera Súper especial Agradecerles Mis hermanos Esta bendición Que me enviaron Este día A través De su Super chat Y ya va a decir Álvaro Ay donación Gracias Gio Road Gracias Bendiciones Va a decir Álvaro Méndez Ay ya ven Maje Vos Pediste dinero Para hacer tu partido Y no dijiste Que habías hecho Que el pisto Maje No dijiste Te lo voy a preguntar La próxima vez Que te vea Así que señores Muchísimas gracias Por su apoyo Recuerde dejar su like Y su comentario Y si no se ha suscrito A este canal Suscríbase Para que Youtube le recomiende Cuando estemos en vivo Todas las mañanas En su mañanero Bendiciones Nos vemos mañana Sábado En el mañanero Fin de semana Bendiciones mi familia Y mil gracias Patien Te re普 placas Tres Lo Lo No Lo Lo Lo